La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero Ken Ham-Steven Ham, protocolo. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, Proverbios 13-22. En el extremo norte de Australia se encuentra un remoto y monótono pueblo llamado la Isla de Jueves. La comunidad pequeña y quieta está escasamente habitada por personas indígenas de Papua, Nueva Guinea, y está rodeada por el intenso azul del mar. Esta comunidad funciona como un centro comercial para las Islas de Torres Strait, un conjunto pequeño de islas tropicales fuera de Cape York, Cabo York. El 22 de octubre de 1928, un niño nació en esta isla pequeña y desconocida. Su nacimiento pasó de ser desapercibido a todos excepto unos pocos. Fue una entrada ordinaria a la existencia humana, en un sitio ordinario, lejos de las ciudades y titulares que importaban al resto del mundo en aquel tiempo. El niño, el segundo de dos hijos, creció en condiciones humildes y ardo trabajo en tierra cruda y llena de potencial. Puesto que era hijo de un educador, aprendió bien sus lecciones y muchas de manera dura. Hacía música con violín y la mandolina y aprendió a leer, a escribir y la aritmética a la luz de una lámpara de gas cuando se había acabado el día. Cuando tenía 16 años, su padre falleció. Sin un padre terrenal para guiarlo hacia la edad adulta, se dirigió a su padre celestial para la dirección, estabilidad y un modelo con el cual formar su vida. Él descubrió todo lo que necesitaba en las palabras de la Biblia. El libro alimentó tanto su pasión para aprender como su corazón para su Señor y Creador. Mientras el mundo empezó a sanarse de las heridas de la Segunda Guerra Mundial, el hijo del educador eligió ser educador también, invirtiendo su carrera en la próxima generación como un profesor, administrador y director. Con su nueva esposa en mano y su Biblia en la otra, se dispuso a hacer una diferencia eterna en su mundo. Mientras crecía, su pasión por la verdad y los perdidos, llegó a ser un defensor fuerte y articulado de su fe, y la palabra que tanto anhelaba en su hogar, sus escuelas, su iglesia y en su comunidad. Luego, el 20 de octubre de 1951, en la aldea norteña de Cainz, hizo la cosa más excepcional, se hizo un padre, pero no cualquier padre, se hizo mi padre, el hombre que para siempre llamaré papá. En el día que nací, él se convirtió al hombre más importante que conociera en la tierra. Ahora, con una familia, comenzaron a pasar las décadas y él se aprovechó de cada día como una oportunidad de influenciar su mundo para la verdad y formar a sus hijos para amar a Dios y su palabra. Por medio de sus palabras y su vida, él impartía lecciones que siempre estarán escritas en mi mente y en los corazones de mis cuatro hermanos vivientes y en el corazón de mi difunto hermano Robert. Todo lo que hagas, hazlo al 100%. Mi papá nunca hacía las cosas a medias. Si tenía valor alguno, lo hacía lo mejor que podía. Sus reportes como educador eran de primera clase. Su interacción con los estudiantes y con otros profesores siempre era enfocada e intencional. Él había elegido servir al mundo como un educador, pero se aproximaba a la tarea con una intensidad que reflejaba la verdad en Colosenses 3.23-24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor le servís. En aquellos días, los educadores australianos se transferían cada poco, cada pocos años mientras subían la escalera promocional, aproximadamente cada tres años. Más o menos recogíamos nuestras cosas y familia para mudarnos a otro lugar a través del estado de Queensland. Al final, echamos raíces en Brisbane, cuando alcanzó la cima de la escalera como director de una escuela de la primera clase. Donde siguió su trabajo y la crianza con pasión y devoción. Lo que hace en la cima, filtra hacia abajo y levanta a otros. Papá nos mostró que un líder tenía responsabilidad porque los que siguen son grandemente influenciados por el que va por delante. En Lucas 6.40 Jesús dijo El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Por medio de su ejemplo, papá ilustraba esta verdad en maneras claras, tanto que en sus escuelas como en nuestro hogar, lo que somos impacta a aquellos a nuestro cargo, ya sea para bien o para mal. Mientras otros directores y muchos profesores iban a la cantina después del trabajo y se preguntaban por qué sus profesores estaban alertagados por las mañanas, papá mantenía la integridad moral y sus profesores y facultad seguían. Sus escuelas eran simplemente los mejores del territorio, invierte donde importa. Por medio de nuestros padres aprendimos acerca de la generosidad piadosa. Nuestro hogar era un lugar de reposo renombrado para muchos misioneros y mamá y papá libremente ofrecían cualquier ayuda que podían dar a los ministros de la palabra. Tenían tanta pasión por ver el evangelio proclamado y la salvación de las personas. En una ocasión, un misionero necesitaba dinero para seguir su jornada y mis padres le dieron lo poco que tenían, sin dejarles saber el sacrificio tan grande que fue para ellos. Las veces que mis padres adquirían algún artículo para el hogar, resultando en unos muebles o alguna otra cosa de sobra que no necesitaban, buscaban a una persona en necesidad para regalárselos. Generosos con sus finanzas, posesiones y tiempo, siempre exhibían tanto gozo en ayudar a su prójimo. Ellos entendían y practicaban Mateo 19.21 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Siendo sus hijos, reconocíamos que el Señor es bueno y generoso, así que, ¿por qué no ayudar a otros? ¿Dónde aprendí eso? Mamá y papá. Toma acción y toma riesgo. Papá era un hombre que tomaba riesgos y un hombre de acción. Él y mamá nunca se preguntaban cómo lograr algo, sino simplemente lo hacían. Fue era el traer a un misionero a la aldea para una gran campaña, iniciando una escuela dominical, o regalando más de lo que razonablemente deberían. Si sentían la carga de lo que algo debía suceder, lo lograban. Era como Neemías, quien cuando vio los muros de Jerusalén y el templo de Dios en ruinas, tenía una carga para hacer algo al respecto. Cuando observó que los líderes maltrataban injustamente a la gente, hacía la pregunta, ¿por qué nadie hace algo al respecto? Tomó acción y aceptó el papel de reconstruir la santa ciudad y asegurar la justicia para la gente. Mi padre y mi madre eran conocidos como personas de fuerza y acción, inclusive cuando la tarea que confrontaban era de mucho riesgo. ¿Esto nos afectó como sus hijos? Por supuesto que sí. Cuando tomaban riesgo y actuaban, veíamos una y otra vez la provisión de Dios, dándonos la fe para actuar también. Como mi padre, he tomado riesgos también. Cuando miro hacia atrás el pasado de respuestas en Génesis, solo me quedo asombrado. Yo no sé cómo lo hacíamos en aquel entonces, y no sé cómo lo estábamos haciendo ahora. Las personas involucradas, la visión creciente, la provisión increíble de Dios cada vez que tomábamos un paso, es milagroso, creo. Yo dudo que hubiera aprendido a tomar riesgos, que normalmente solo son pasos de fe que se toman cuidadosamente y con mucha oración, y tomar acción si no hubiera crecido bajo el modelo de mis padres. Defiende la fe siempre donde te encuentras. Australia es un país bastante grande, alrededor del tamaño de 48 estados de los Estados Unidos continentales, sin embargo, la población es bastante pequeña, aproximadamente 19 millones actualmente. Es una tierra rica de recursos naturales, pero espiritualmente es un desierto seco. El número de cristianos vueltos a nacer en mi tierra natal es probablemente el 2%, solo el 5 al 7% asisten a una iglesia. En esta tierra de tanta necesidad espiritual, nuestros padres nos inculcaron la convicción de ser misioneros y defensores de la fe, no importa dónde nos encontraremos. En alguna de las aldeas pequeñas donde nos habíamos transferido, solo había una o dos iglesias, y a veces no había ninguna escuela dominical en las zonas rurales donde se ubicaba la escuela de papá. Yo recuerdo las veces que mis padres plantaban escuelas dominicales para alcanzar a los niños con la verdad de la palabra de Dios y el Evangelio, domingo tras domingo, conducían de casa en casa, recogiendo niños y amontonándolos en el auto como sardinas, sin cinturones de seguridad, por supuesto. Yo sé que le pueden encarcelar por ello hoy en día, pero en aquel entonces es lo que hacía para lograr lo que tenían que hacer. La falta de iglesias en las ciudades donde vivíamos con frecuencia hacía difícil encontrar una que se apoyaba en la autoridad de la palabra de Dios. De las iglesias donde asistíamos, no todas tenían pastores que adoptaban la postura correcta acerca de la palabra de Dios. En muchas ocasiones recuerdo que mi padre, con mi madre y nosotros los hijos, yendo ante el pastor después del culto, con la Biblia en la mano, él retaba al pastor acerca de alguna de las cosas que mencionó en su sermón, citando las escrituras que razonaban con las palabras Así ha dicho Jehová o así escrito está y no habéis leído. Hasta la fecha, cuando cito los versículos que contienen estas frases, una imagen de mi padre confrontando a los pastores liberales aparece en mi mente. A la medida que nos mudábamos, mi padre servía en muchos consejos de diáconos ancianos de la iglesia a lo largo del estado de Queen Island. Frecuentemente llegaban bastante molestos a la casa de una reunión porque alguien, por lo que parecía, no quería tomar una postura sobre unos asuntos que él creía que eran esenciales. Si se trataba de recursos de la escuela dominical, alcance de misiones o disciplina para un miembro descarriado, mi padre quería hacer lo que la palabra de Dios claramente enseñaba. Pero muchas veces, otros en el liderazgo no querían hacer olas o querían apaciguar la situación sin la confrontación. Pero nuestro papá nunca, él no temía hacer las olas cuando era necesario. Les escuché decir de mi papá Merv el Ciseñero porque él no escatimaba a herir sensibilidades si la integridad de la palabra del Señor no estaba en juego. ¿Estaba en lo correcto en todas las ocasiones? Por supuesto que no. Además, no estoy consciente de todas las situaciones donde estaba involucrado. Aunque mi padre no tenía la razón en todas las situaciones, yo sé que su corazón siempre estaba en lo correcto. Hasta donde entendía, él quería hacer las cosas a la manera de Dios. Si eso resultaba en apodos como Ciseñero, entonces que si era. Él colocó la palabra de Dios antes del riesgo de perder miembros de la iglesia o perder amigos si alguien necesitaba ser confrontado en una manera bíblica. Nosotros aprendimos esa lección esencial en su niñez y él es de suma importancia que usted haga lo mismo. Si toma la Biblia en serio, vive por ella y la defiende cuando está bajo un ataque de credibilidad, es probable que reciba el mismo trato. Ambos, Steve y yo, hemos experimentado el mismo estereotipo que mi padre. No importa cuán cortésmente transmite una verdad escritural, usted potencialmente será considerado de la misma manera. Sí, consideraban a mi papá como un hace olas y él estaba preparado para hacer olas cuando era necesario. Él sentía que sí que sí era necesario que un tsunami para enderezar las olas, entonces así sea. Claro que le importaba lo que la gente pensaba de él. A él le importaba mucho lo que la gente, pero a él le importaba más la Biblia. La palabra de Dios era el fundamento de su vida. Era el aire en sus pulmones y la sangre en sus venas. Él nunca cesó de leerla, contemplarla, aplicarla y defenderla. En segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, Pablo exhorta a Timoteo con un gran desafío, un desafío que mi padre tomó como suyo. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A diario estudiaba en preparación constante para defender la fe cristiana contra la falsa doctrina y las afirmaciones erróneas de que la Biblia contenía contradicciones. Ya que sea un diluvio universal, la alimentación de 5.000 o el argumento contra la posibilidad de que el hombre evolucionó de moléculas a simio a hombre a través de millones de años, papá defendía la palabra de Dios como si su vida dependiera de ello, que de hecho, de ello dependía. Siempre fue inflexible concerniente una cosa. Si no se puede confiar en el libro de Génesis como la historia literal, entonces no se puede confiar en el resto de la Biblia. Después de todo, todas las doctrinas de la teología bíblica se basan en la historia de Génesis 1.11. Mi padre no había desarrollado su pensamiento en esta área tanto como lo hemos hecho hoy en Respuestas en Génesis, pero él claramente entendía que si Adán no fue formado del polvo y si no se dio al pecado tal como Génesis afirma, entonces el mensaje del Evangelio del Nuevo Testamento no puede ser verdadero tampoco. Cuando trataba con aparentes contradicciones o conflictos científicos, él decía algo así, Génesis 1.12. forgetting Génesis 3.13.14. Eso no significa que no las hay. Solo significaba que no las tenemos en este momento. Necesito pedir a Dios que nos proporcione las respuestas, pero aunque no lo haga, no es razón para rechazar la palabra de Dios. Papá por su ejemplo y por medio de sus enseñanzas, me ha ayudado a entender algo que está conmigo desde ese tiempo cuando algo que aprendemos contradice la escritura necesitamos ir a la biblia primero y estudiar las palabras en contexto muy cuidadosamente después de hacer eso si estamos seguros que la biblia car claramente significa lo que anteriormente deducimos entonces necesitamos cuestionar las ideas que contradicen las palabras de la biblia entonces aún cuando no podamos encontrar una explicación que muestra dónde la idea secular está en error necesitamos seguir buscando y esperar por la respuesta aún si no encontramos las respuestas en nuestra vida no podemos reinterpretar la escritura el hecho de hacerlo sería hacer falibles las ideas de los hombres y hacer falible la palabra de dios esto nos coloca en una senda de ceder incredulidad a través del resto de la escritura y papá a menudo nos advertía de esta situación resbaladiza estas fueron unas de las lecciones que aprendimos de nuestros padres lecciones que han formado a nuestras vidas en todas las áreas y sigue formando las vidas de nuestros hijos y los que nos rodean dios utilizó a ambos para impactar nuestras vidas en maneras que aún no podemos imaginar a fin de cuenta su ejemplo nos enseñó las prioridades esenciales aprendimos que la vida se debe vivir con dios en primer lugar otros en segundo lugar y un mismo y uno mismo en tercer lugar a lo largo de los años de mi niñez y la adolescencia dos aspectos de la vida de papá me dejaron una huella más que los demás aspectos primero él detestaba el hecho de hacer transigencias con sus convictos con sus convicciones él nunca conscientemente hacía transigencias con la palabra de dios y él tomaba las advertencias de la escritura acerca de hacer transigencias la pureza de la doctrina y defender la fe muy seriamente segundo él obedecía el mandato acentuado en primera de pedros 3 del 13 al 15 y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurado sois por tanto no os amedrentes por temor de ellos ni os conturbéis sino santificada dios el señor en vuestros corazones y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros ahora bien en toda honestidad a veces se le olvidaba acerca de mansedumbre y reverencia ningún miembro de la familia jam jamás afirmaría que fue perfecto pero él cumplía con el resto del pasaje él defendía bebé vehemente lo que creía de ser verdad él era un líder que escuchaba el consejo pero nunca se intimidaba ante la gente que no estaba dispuesta a sufrir a causa de la fidelidad a la palabra de dios él era un testigo que no hacía transigencias y un defensor del evangelio dios lo utilizó para extender un fundamento sólido como una roca para nuestra familia preparando no solamente para esta vida sino también para una eternidad con nuestro creador no puedo desentrañar el valor de esta herencia que me dejó no cabe duda en mi mente que el legado de mi papá y mamá junto con el llamado que me puso dios en mi vida es la razón que llegué a estar en el ministerio respuestas en génesis ahora alcanzando millones de personas alrededor del mundo quien hubiera imaginado que dios utilizaría a un hombre tan simple como mi papá para formar a nuestra familia en maneras tan poderosas quien hubiera especulado que por medio de la obediencia fiel de un joven de la isla de jueves y la devoción humilde de la mujer que todavía llamamos mamá dios eligiera hacer tal impacto en el mundo son vasijas simples que servían a un dios poderoso como hijos de ellos y de dios estaremos eternamente agradecidos a él quien nos lo prestó quien quien los dirigió con su palabra y quien los capacitó con su espíritu para crear una familia piadosa en un mundo impío la cual su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores el único que tiene inmortalidad que habita en la luz inaccesible el cual al cual sea la honra el imperio sempiterno primera de timoteos capítulo 6 versículo 15 y 16